Y vosotros sabéis que difundir un vídeo de estas características es delito, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Creo que nos han hackeado los móviles a todos. Llega la nueva serie de Fluxer. El hacker sabe lo que hicimos. Tenemos que averiguar quién es antes de que lo encuentre la policía. Más de 100 mentiras. El 25 de octubre preestreno en Nex.